Los pueblos de Mesoamérica dieron gran importancia al ejercicio físico, a los juegos de fuerza y equilibrio, y ejercicios de destreza física y mental. Hay vestigios de que las casas y los cortes de los grandes señores, había personas que proporcionaban diversión y entretenimiento a sus señores a base de malabares y equilibrios, como lo muestra la escultura El Acróbata, del posclásico medio, Tlatilco, Estado de México. Entre los antiguos pobladores de América, el arte de la guerra era sumamente estimada, los guerreros se ejercitaban como verdaderos atletas, en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en donde la destreza y rapidez eran fundamentales. Entre los deportes prehispánicos practicados estaban las carreras a pie, las cuales eran competencias donde se podía apostar y era a favor de los hombres más ágiles. Esta tradición de carreras a pie a grandes distancias estaba muy presente en los juegos prehispánicos, dado que entre otras actividades el sistema de correos era a base de relevos, donde los mejores corredores eran elegidos para hacer esta actividad y transportar desde mensajes hasta alimentos. En el México actual, esta costumbre de carreras a distancia y resistencia todavía se realizan en grupos tarahumaras y yaquis en el norte del México. En el Códice Cuicateco, conocido como Códice Fernández Leal, aparece una secuencia de carrera. El canotaje se realizaba en pequeñas embarcaciones denominadas Akali, con los cuales se trasladaban por agua a las diferentes rutas comerciales o sociales de manera más práctica. Durante las festividades del dios de la lluvia, Tlaloc, entre muchas de las actividades se llevaban a cabo singulares carreras de estas embarcaciones, donde se realizaban fuertes apuestas a los remeros más hábiles. El juego de pelota. En toda Mesoamérica, el juego de pelota fue una práctica común de los pueblos prehispánicos. Las más de 1200 canchas encontradas en la zona dan cuenta de la importancia ritual y religiosa del juego, cuyo nombre en náhuatl es Tachli, y que se jugaba con la cadera y en canchas con anillos. Era jugado con una pelota grande y sólida de caucho, en un patio construido especialmente, entre dos equipos opuestos. El juego de pelota entre los nahuas estaba relacionado con el culto solar, puesto que los antiguos mexicanos consideraban su deber ayudar al astro rey en su camino. Por eso mismo, el juego tenía relación con los sacrificios humanos. La sangre del jugador sacrificado, al parecer el perdedor, alimentaba al sol y aseguraba que sus rayos siguieran. Los jugadores estaban vestidos con un cinturón ancho y pesado hecho de madera y cuero. Llevaban protectores en las caderas y rodillas y en algunas zonas. También cascos. Pese a todo ello, el juego resultaba muy peligroso por la velocidad y peso de la pelota. Las luchas. A este deporte lo ejemplifica la escultura tallada en piedra conocida como el luchador. Procede de Tabasco. Se conservan muestras que captan el esfuerzo de esos luchadores en la cultura de Occidente. Otro ejemplo de deporte de lucha es el boxeo de concha maya, el cual consistía en batirse en combate a puños, pero en lugar de guantes usaban conchas marinas. Además, portaban unos cascos protectores, posiblemente de madera y cuero, y pintaban sus cuerpos para atemorizar al contrincante, tal como aparecen plasmados en vasos y otros utensilios mayas. Sacrificio gladiatorio. Se considera otra forma de lucha. En este tipo de lucha era desigual la pelea, ya que el cautivo estaba amarrado y la espada para defenderse era de madera sin navajas de obsidiana. En su lugar tenía pegados bolitas de plumón, indicando esto que iba a ser sacrificado. El cautivo peleaba contra cinco guerreros, y si los vencía, salvaba la vida. La caza. Era un deporte de los señores como pasatiempo. Tenía sentido religioso y tenía derecho comercial entre los pueblos. Usaba como armas arpones, dardos, arco y flecha, redes, lazos, ondas, cerbatanas. Usaban balas de barro lanzadardos, trampas. En las competencias de arco y flecha se apostaba. Los nadadores. Para la práctica de la natación se encuentran muestras de esa actividad en estelas, vasijas de barro, morales de Tepantitla, Teotihuacán, y en varios códices. En el Códice Borgia, el Vaticano, el Telleriano Remensis y el Borbónico. Aparece junto a la representación de la Chalchewitlicue, diosa del agua viva. Una corriente de agua simbolismo de esta divinidad, en la cual se encuentran nadando diversos personajes. Como podemos ver, el deporte jugó un papel muy importante en la vida cotidiana de los pueblos de Mesoamérica. No sólo para la recreación, sino también en cuestiones religiosas y ritualistas. Y es muy bueno para nuestra cultura que deportes como las carreras a pie se sigan llevando a cabo por los tarahumaras y yaquis. Y que también se esté retomando el juego de pelota y hagan competencias nacionales. Como te lo contamos en nuestro vídeo, el juego de pelota. El link te lo dejamos en la descripción. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en Patel Amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.